¿Qué pasa con los jefes de dependencia de Cañada de Gómez? Y lo transcurrido en el año 2018 lo expresaron ante sus propios camaradas. A partir de allí hemos relatado lo bueno y lo malo, lo que se consiguió y lo que no se consiguió y lo que pretenden en proyección hacia el año 2019. Esa fue la reunión donde todos los camaradas, todos los jefes expusieron en realidad entonces qué hicieron y qué se proyectan a futuro. La idea siempre es la presencia del uniformado en la calle, el mayor contacto posible con la comunidad y trabajar en forma proactiva, es decir, que el comportamiento de la actividad policial se vea reflejado de anticipado a algunos acontecimientos. Si usted tuviera que definir los lugares donde más hay que corregir o hacer ajustes, puede tener que ver con cantidad de personal, con cantidad de elementos, con más coordinación entre las áreas. ¿Cuál es su mirada? No, evidentemente nosotros estamos relacionados con todas las áreas, es decir, todas las que componen en la unidad regional 10 y aparte estamos estrechamente vinculados con las fuerzas vivas y las otras instituciones que componen cada ciudad o localidad del departamento. Efectivamente, nuestro trabajo se basa en las reuniones que tenemos los días jueves, donde reunimos a la gente de operatividad, por ejemplo, en Cañada de Gómez, los jefes de comisaría, jefes de comando y el jefe de operaciones, que le da legalidad a toda actividad operativa que realizamos. Sin duda, nos basamos en la prevención, nuestro objetivo en la prevención, se logran algunas cosas, otras quedan por el camino, pero tenemos el pleno ejercicio de la actividad que nos corresponde. Usted mencionaba al principio de la nota, cada jefe presenta un proyecto de su área, por supuesto, después hay que ensamblarlo, imagino, en un proyecto madre. ¿Eso lleva un gran tiempo? ¿Se resuelve bastante rápido? Porque, como usted decía, ya se viene a la reunión con una información previa que se va dando a lo largo de todo el año, ¿verdad? Sí, sin duda que cada localidad, cada ciudad tiene sus inconvenientes, tienen su idiosincrasia y cada comisario la conoce. A partir de allí, lo único que hacemos es volcarla a la legalidad. No obstante, el trabajo, aparte de la proactividad, como le decía anteriormente, se basa en la variante que provocamos en el diseño de los esquemas operativos, como consecuencia de que lo rutinario o lo repetitivo no produce mayor efecto con el tiempo. Entonces, el interés en la iniciativa nos permite favorecer resultados. ¡Gracias!